El futuro de Guillermo Ochoa podría aclararse, luego de pasar meses de frustración en el Málaga, condenado al banquillo, su futuro estaría en el Liverpool, así lo afirman en Inglaterra. Según el diario Metro, los Reds habrían llegado a un acuerdo y pagarían 3.7 millones de euros por el guardameta mexicano, luego de los problemas que han tenido con Sigmund Minolet y Brad Jones. El mismo rotativo inglés asegura que Ochoa era deseado por los de Anfield tras su actuación mundialista, sin embargo, el exjugador del Ajaxi y del América optó por el Málaga, donde Kameni se afianció con la titularidad. El portero llegaría a Inglaterra en el mercado invernal y supuestamente sería titular. Para MBM Deportes, Jair Toledo.